hoy en este canal la canada dream vamos a mostrarle cómo hacemos y cómo pasamos la tarde comiendo unos perritos calientes casi a la colombiana y bueno después vamos a hacer el reto pepsi a ver si quién gana ese reto aprovechando que nos vimos el especial de pepsi de quien de memiguet o algo así en netflix vamos a hacer el reto de las colas a ver cuál nos gusta más entre la pepsi y la coca-cola y bueno pues ya saben que los perros con coca-cola pero nosotros no tomamos eso así que sólo vamos a hacerlo por el reto vamos a sofririendo la cebollita aquí vamos a este este truco de las tocinetas lo vi en youtube y este es el pan calentado al vapor y bueno este chorizo me lo vendió wilmar entonces vamos a hacer un chorizo a ver con este chorizo a la santanderiana primero las cocinamos en agua y después le quitamos el agua y después las fritamos así que después vean cómo va a quedar el resultado final y ustedes me dirán si se les antoja o no vean este es el resultado de los perros este es el perro tiene su almohada de queso tocineta y bueno vamos con las salsas alguien y dos y otro a ver este que tiene el choriperro chorizo santa rosano bueno acá tenemos las dos cocas y tenemos dos vasos este es el vaso de la coca-cola y este es el vaso de la pepsi vamos a servirlos y se los vamos a dar a cindy a ver cuál le gusta más este es el reto percy que decía en los ochentas que casi destrozó la coca-cola vamos a ver ya están los dos vamos a ver cindy qué escoge bueno yo no soy muy tomadora de coca-cola ni gaseosa ni de nada pero creo que la que más me gusta es la coca-cola voy a probar esta esta me gusta más vamos a ver cuál a ver alzala bueno aquí también el reto para andrés tenemos a mí personalmente siempre me gustó más la coca-cola que la pepsi entonces vamos a probar ah sabes que vamos a ver personalmente creo que está la coca-cola pero le falta gas y está la pepsi Sí Esta es la Pepsi y esta es la Coca-Cola Pero le falta gas, se parecía a la Pepsi Estamos aquí en la casa Ya comimos un perrito Hicimos el reto y ahora a ver una peliculita Y está quietos aquí en la casa Diciembre esperando la Navidad ¡Feliz Navidad!